Hola que tal, les saluda Lucas Vader y aquí estamos continuando donde nos quedamos Básicamente darle una lección a estos sujetos Audiencia Estos sujetos tienen algo Están usando granadas Estoy en problemas What the hell Luego terminado Reiniciar desde la última batalla Creo que me confié con estos sujetos Aguantaron bastante Bueno Ahorita los eliminamos Ahorita los eliminamos Ahorita los eliminamos Ahorita los eliminamos Ah, estos están Ok, estos sujetos han hecho Han hecho algo Corte triple Cura Cloud Ahorita los eliminamos Ultra porción Cloud Claro Que No 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 Que No Ly y a tiempo bueno esta vez si lo tienes y ya está jessi jessi ¿Qué? ¿Qué es lo que es? No hay una señal de la siguiente. Si no lo haces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que se dice? Estoy muy bueno. Pero esto es lo que se hace a los demás. Para que no se quede a la fecha para resolverlo. ¿Qué es lo que se hace a las que se quede? Sí, con una vez que con la parte de la mesa. Sí, sí. ¡Ifrid! Las rojas son de summoning. ¿Viajar ligero? ¿Qué pasó con la de Ifrid? 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 ¿Estás listo? Bueno, estoy en nivel 12. A ver... Vamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Va a escurrirse en tu cabeza, ¿verdad? No te– No te– No te– No te– No te– Ma carrera loca no me ¡Vamos, vamos a dividir la patencia para la historia de pertenencia! ¡Oa! ¡Muy buenos días! ¿Dónde está nuestro ID? ¡Hé, adiós! ¡Vamos! ¡Los chicos! ¡Wau! ¡Los ya están! ¡Losthletos! ¿Entendú? ¿Ah? 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 ¿Cómo te llamas? Conocer a el de la llamada de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. Pero, si tú no te llamas de la bomba, ¿por qué no te llamas? ¿Por qué no te llamas a la bomba de la bomba? No, no. Ahí está el de la bomba de la bomba. Acelera Guardia Ataque a distancia Ataque a derecha Ataque a la izquierda E até que na shroud Ataque a derecha ¿Saque a distancia? ¿Cuál es? Ok, básicamente, no solamente que... ¡Ahí estamos! Estas son más difíciles todavía. ¡Ahí está! ¡Oh, soñar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gloudo! ¿Dóóóóólo? ¡Ju-shin! ¡Yup! Ahí quedaron esos... ¡Gloudo! 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 ¿Está bien? ¡Me está bien! ¡Yup! ¡Muy bien! ¡¿Estás bien?! ¡Sí! ¡Estamos bien! Pero estas cosas son un poco difícil Acercarle ¿Con qué más nos tenemos que enfrentar después? ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Yup! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Oré? ¿Quién está aquí? ¡Rayos! ¡Bam! ¡No lo puedo alcanzar! ¡No lo puedo alcanzar! ¡No, nunca lo puedo alcanzar! ¡No lo puedo alcanzar! ¡No le puedo alcanzar! ¡No, no lo puedo alcanzar! ¡Benoso! ¡Huff! 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 ¡Chingga! ¡Huff! ¡Vitalidad baja y ahora que! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vitalidad está baja, pero el problema es que no sé cómo... no tengo para recuperarla. ¡Ah, me eliminó! ¡Genial! Ahora tengo que regresar a la última de esta batalla. Vean, tengo que tener cuidado con cada ataque que me da este sujeto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Esta... esta misión sí que va a ser... este cuarto capítulo sí que va a ser un poco complicado, pero bueno, vamos a ver cómo rayos le hacemos. Lo que no entiendo como rayos es que no me da... No me da... este... no me regenera. Es lo que no entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!